Solo quería dar un pequeñito anuncio. Estoy tratando de resolver un problemita con mis dispositivos. Porque hay unos cables que se me dañaron. Y estoy bregando con la situación. Porque yo utilizo varios dispositivos. Y se me hace difícil bregar para las cosas de los videos y entre otras cosas. Así que intentaré seguir subiendo videos. Pero necesito los dispositivos para otras cosas. Y mientras estoy tratando de cargar uno, me trajeron unos cables. Y estoy probándolos a ver cuál me sirve. Porque ahora mismo no puedo salir afuera. Para resolver como yo quisiera. Pero estaré bregando con eso. Así que... Intentaremos luego... Seguir bregando con los videos y... En las fotografías y las cosas que tengo que yo hago. Porque ahora mismo estoy... Arreglando la situación. Vamos a ver. Hoy sí que no ha sido mi día. Me han pasado tantas cosas que yo... No sé. No sé. Como que algo está ocurriendo y no sé qué es lo que es. Pero hoy no ha sido mi gran día. No, no, no. Pero bueno. Cosas que pasan. Así que nos vemos ahorita, mi gente. Lo veo en oscuro porque... Estoy grabando... Encima de otro dispositivo. En cual lo tengo en... En un proceso ahí. A ver si se activa. Y entonces... No se puede ver nada en pantalla. Así que... Nos vemos ya mismo. Eso espero. Va a tener que amanecerme hoy. Ay, no.